Mi nombre es Germán Genga, soy ilustrador. Mi obra se llama La ciudad se tornó un lillo, la ciudad se transformó en basura. Pertenece a una serie de imágenes y cuadros, también pinturas y acuarelas, llamada Impermanencia del mar. En esta obra muestro y hablo con imágenes sobre el impacto en el medio ambiente, sobre la contaminación, desequilibrios que genera el ser humano en el ecosistema y el daño que estamos causando. Abordo con el tema sobre todo de monstruos, así que bueno, los dejo para que ustedes aprovechen mi obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!